Las respuestas a este triple climen, o al menos así lo considera la Guardia Civil. Desde el sábado por la tarde, agentes de la Beneverita han estado presentes en este municipio de Pioz y precisamente aquí, como comentabais, han realizado varias detenciones. Los detenidos son todos del entorno de Laura, la hija del matrimonio, amigos de su exnovio. Como decimos, uno de los detenidos vivía en este domicilio, que os vamos a enseñar ahora mismo. Es la propiedad de su abuela, pero él vivía aquí y la Guardia Civil estuvo efectuando en su interior registros durante la tarde de ayer. Todos los jóvenes, como comentabais, son entre 23 y 24 años, todos ellos amigos del exnovio de Laura. Nos han comentado también aquí en Pioz que era muy habitual ver a Laura aquí por el pueblo con el exnovio, dándose cariños muy enamorados y que en ningún momento le han visto un gesto público malo hacia ella. Como os comentamos, aquí en Pioz todavía no dan crédito de lo que ha podido suceder. Tres y media de la madrugada, los bomberos vienen hasta este domicilio en Chiloéches, Guadalajara, para combatir las llamas. Aquí no hay nadie, porque vamos. Tras dos horas intentándolo, logran sofocar el fuego. Una vez entran en la vivienda, encuentran tres cuerpos sin vida. Estaba aquí a las tres de la mañana o así, olí que había mucho olor a quemado y tal, y vi que estaba ardiendo lo que se veía ahí de la casa. Yo cuando me levanté por la mañana, vi la Guardia Civil aquí, estaba todo cortado, yo no oí los bomberos, ni oí nada a nadie. Fue el domingo por la mañana cuando me enteré. Recuerdo haber visto la ambulancia allí a lo lejos. Mis perros me albertaron, cuando pasó todo a las tres y media de la mañana me despertaron gruñendo. Es una noche un poco mala. Cuando yo me fui, me pregunté al de la garita qué pasaba. Y nada, me dijo que había una habitación ardiendo con personas dentro. Fue el hijo del matrimonio el que dio la voz de alarma. Dentro de la vivienda estaban sin vida los cuerpos de sus padres de 52 años y el de su hermana de 22. Todos ellos presentaban heridas por arma blanca. Son clientes, hacía mucho tiempo que no venían por aquí, pero viven aquí toda la vida. Su hija hace poco también estuvo aquí con sus chicos. Ningún escándalo, gente trabajadora. Gente muy sencilla, trabajadora. Y era una familia normal, ¿no? Sin problemas ni nada. Sí, sí, como puede ser la tuya, la mía, como la de cualquier persona. Como ven, el equipo de criminalística de la Guardia Civil ya abandona este domicilio tras examinarlo por segundo día consecutivo. Para mí ha sido un palo, un mazo muy grande, porque la verdad es que no esperas que un hecho como ese ocurra y menos tan cerca de tu casa, con gente que conocías, que habías tratado. En 15 años que llevo aquí, es la primera vez una cosa tan desagradable. Esto es lo más gordo que ha pasado. Nos hemos quedado todo consternado. Está pareciendo increíble todo. Nosotros por la noche escuchamos ruidos a las 4 y me de la madrugada, pero eran los bomberos ya rompiendo. Escuchaban vuelpes de maza y como cortar con radial. Consternación en la localidad de Chiloheches por la muerte de estas tres personas. Aquí se han decretado dos días de luto oficial. Marc, podemos confirmar más datos sobre dos de los detenidos. Uno de los detenidos es primo del exnovio de Laura y hace bastantes años que se había venido hasta este municipio de Pioz. Y el otro de los detenidos es de toda la vida de aquí de Pioz. Como os hemos dicho anteriormente, vivía en esta casa, propiedad de su abuela. Y también podemos aportar un dato curioso. Su abuelo, ya difunto, ya no está vivo, también fue alcalde de este municipio de Pioz. Como decimos, dos de los detenidos. Uno es el primo del exnovio y el otro es amigo de los tres. Jaime, ya estamos en condiciones de confirmar que son tres las personas detenidos. Dos chicos y una chica. Con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años. Uno de los detenidos, ojo, es primo del exnovio de Laura y se había trasladado hace unos años hasta Pioz. Y el otro detenido es de toda la vida de este municipio hasta tal punto que es nieto de quien fuera alcalde del municipio de Pioz. Como bien decíais, dos de los detenidos ya han salido de esta comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara. Y se trasladan hasta Chiloheches para, previsiblemente, hacer una reconstrucción del crimen.